Según vamos avanzando y llegando al final ya en este sábado, al final de la primera semana del tiempo de Adviento, un pensamiento espontáneo que me asalta a la memoria y al corazón al leer las lecturas de este día es que con mucha frecuencia hacemos como una distinción, yo creo que muy falsa, entre la espiritualidad, digámoslo así, el mensaje del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y no es verdad, porque cuando uno lee con atención las palabras del Antiguo Testamento, descubre al Dios de la ternura, al Dios del consuelo, al Dios que como una madre acurruca a su pueblo entre sus brazos. Son, repito, de una ternura extraordinaria las palabras del Antiguo Testamento en el profeta Isaías, capítulo 30. Mirad qué dulzura las expresiones de esta mañana. Si te desvías a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una palabra a la espalda. Este es el camino, camina por él. Es el Dios de la pedagogía, el Dios que nos va ayudando, que nos va acompañando, que nos va enseñando el sentido de la vida. Mirad, este es el camino, camina por él. Te dará la lluvia para la semilla que siembras en el campo, y el grano de las cosechas del campo será rico y sustancioso. En aquel día tus ganados pastarán en anchas praderas, los bueyes comerán forraje. En todo monte elevado, en toda colina alta habrá ríos y cauces de agua, el día de la gran matanza, cuando caigan las torres. Mirad, cuando el Señor vende la herida de su pueblo y cure la llaga de su golpe. Es verdad que muchas veces el castigo es parte de la pedagogía de Dios, como es parte de la pedagogía humana. Pero esa mano que hieren el castigo es la misma mano que sana con ternura indecible. Esto es a lo que viene el Señor en Navidad. Esto es a lo que nos preparamos en este tiempo de adviento. Por multitud de razones merecemos, es más, necesitamos, para andar como dice hoy el profeta por el buen camino, ser castigados. Es necesario ser castigados, porque el castigo nos endereza por el camino, por el camino de la virtud, por el camino del bien, por el camino de la gracia. Es importantísimo dejarse curar, dejarse guiar, dejarse enseñar. Pero lo que transpiran estas palabras del profeta son la inmensa ternura. A mí me encanta cuando habla de los bueyes y del trigo y de los ganados. Es un Dios que sabe cómo es nuestra vida, que está involucrado en nuestra cotidianidad, que no es ajeno a nuestra desgracia, que sabe de nuestros problemas. Hay muchos políticos que no saben lo que vale una taza de café en una cafetería de tu país o de tu pueblo, porque no tienen ni la menor idea cómo es nuestra cotidianidad. Puede pasarnos incluso a los obispos y a los sacerdotes, que podemos vivir en nuestros torreones de marfil y no nos enteramos cómo es la vida real de las gentes. En cambio, aquí el lenguaje que ofrece el Señor, como no digamos nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, conoce perfectamente las vicisitudes. El Señor habla de la iguera, de las ovejas, de las cabras, de los pescados buenos, de los pescados malos. Es como que conoce perfectamente la vida de las gentes. Y yo creo que esto es maravilloso. El Dios que se ha ensuciado con nuestro barro, que ha quedado envuelto en el polvo de nuestros caminos, los caminos de este mundo. Y la palabra del Evangelio en Mateo 9.35, a mí me parece que nos ofrece una síntesis preciosa. Si alguien tuviera que resumir en tres párrafos quién fue Jesús de Nazaret, creo que aquí el evangelista San Mateo es un maestro. Qué bonito es la síntesis que nos ofrece. Si alguien te dijera, ¿quién era Jesús de Nazaret? En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades. Era el Hijo de Dios, el Verbo Encarnado, que iba caminando. Recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas. ¿Qué hacía? Recorrer, enseñar en las sinagogas, anunciando el Evangelio del Reino, curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Pero yo no me puedo imaginar mejor síntesis de lo que yo, sacerdote, estoy llamado a ser. Estoy llamado a recorrer ciudades y aldeas. Estoy llamado a entrar en los lugares donde se reúne la gente. En aquel tiempo eran sinagogas, hoy será donde sea. Y estoy llamado a proclamar el Evangelio del Reino. Cuando me encuentro con una humanidad doliente, estoy llamado a curar todas las enfermedades y dolencias. Y esto es sólo el primer párrafo. Después añade, al ver a las gentes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. El siguiente aspecto es el corazón de Cristo, buen pastor, que siente compasión, que se vuelca, que se postra, que se agacha, que se baja a recoger a la ovejuela pequeñita, al cordero que se ha extraviado, que está herida. ¿Qué siente el corazón de Jesucristo cuando nos ve? Siente esta ternura, esta compasión. Se compadecía de las gentes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Y curiosamente, él, que es la respuesta a todas las hambres y toda la sed y todos los dramas de la humanidad, sin embargo, al ver este océano de miseria que mueve su corazón a compasión, no dice solamente yo, individualmente, Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios vivo, el Verbo encarnado, la segunda persona de la Trinidad, yo soy la respuesta de su hambre. No, está diciendo, llamando a sus discípulos, les dijo, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Mirad, todo cristiano, todo católico, todos los días, debería escuchar este ruego de Cristo. No os olvidéis, nos está diciendo Jesús, no os olvidéis de rezar por todas aquellas personas que necesitan la gracia del Evangelio, la luz de Cristo, que no lo van a recibir porque la mies es tan grande, el campo del mundo es tan gigantesco, pero son muy poquitos los que están dispuestos a dejarlo todo para ir a anunciar el Evangelio. Anunciar el Evangelio no es un part-time, no es un trabajo temporal, no es una cosa a la que le echo unas horas. Tiene que haber hombres y mujeres que estén exclusivamente dedicados a la proclamación del Evangelio, que salgan de sus tierras, que vayan a esas mieses desconocidas. Claro que es mucho más cómodo quedarnos en nuestras diócesis y en nuestras comodísimas parroquias con calefacción y aire acondicionado. Claro que es durísimo irse a la misión, a vivir en pobreza, a vivir en desolación, a ser incomprendido, a ser abusado por todo el mundo, para vivir en múltiples estrecheces y peligros. Claro. Pero no nos damos cuenta. El ruego de Cristo. ¿A quién enviaré? Como diciendo, esto que estoy haciendo yo aquí, ir de sinagoga en sinagoga, esto que estoy haciendo yo aquí, yo no lo puedo hacer por el mundo entero si no te tengo a ti. Porque tú, que eres la Iglesia, prolongas mi presencia en todos los rincones de la Tierra y hasta los últimos confines del mundo. Todo bautizado. La respuesta será la que cada uno tenga que dar. Pero lo que es inadmisible es que una persona no se pregunte ¿y cuál es la mies abundante a la que me envía el Señor? Que si yo no voy, no va a llegar el Evangelio. Y llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. A estos doce los envió con estas instrucciones. Id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamar que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos. Resucitad muertos. Limpiad leprosos. Echad demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Mirad hermanos, la misión es gigantesca. Y Jesucristo, primero, nos dice el Evangelio lo que hace él y después da autoridad, que significa comunica su Espíritu Santo, como nos lo ha comunicado en Pentecostés, como nos lo ha comunicado por los sacramentos, como nos lo comunica todos los días de multitud de maneras diferentes. Jesucristo envía a sus apóstoles, a sus discípulos, que son la Iglesia, a hacerle a él presente, haciendo exactamente lo mismo, sus mismos gestos y sus mismas palabras, en persona Christi. Queridos hermanos, os invito esta mañana a escuchar esta palabra de Dios, que nos tiene que inquietar, nos tiene que quemar por dentro, nos tiene que desasosegar y decirme, y no vivir de soñando, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer lo otro. No, no, hoy mismo, ¿cuál es tu mies? Hoy mismo, ¿a quién tienes que anunciarle el Evangelio? En el taxi, en la oficina, en el autobús, en la calle, a tu compañero de trabajo, a tu vecino, en tu familia, a tu marido, a tu mujer, a tus hijos. Cura enfermedades, anuncia el Evangelio, proclama el reino, haz presente que Cristo, el Hijo de Dios, está en medio de nosotros y Él es el salvador del mundo, porque bajo el cielo no se nos ha dado otro nombre en que podamos ser salvados que el de Jesús de Nazaret, que no hay otro camino al cielo, que no es por Cristo, con Él y en Él. La mies es mucha, los obreros son pocos, y hoy te pregunta a ti y a mí, Jesús de Nazaret, en el Evangelio, ¿a quién enviaré? Que podamos decir, eme aquí, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.